Bueno amigos, si estás siguiendo el precio del mercado de Baby Doge, ahorita mismo está skyrocketing amigos, ya que ahorita pues está subiendo el mercado y muchos están diciendo nos vamos a la luna, a la luna. Con Baby Doge, bueno ahorita mismo tenemos un aumento de 14% todavía con el precio de 8 ceros con 17, el market cap ahorita mismo arriba también con 195 millones de dólares, el volumen casi 97% con un volumen de 9.4 millones de dólares. Las monedas que están en circulación hasta ahorita son 115 cuatrillones de monedas que es un 27% de lo que está ahorita mismo. Pero ya viendo rápidamente aquí las gráficas, miren las gráficas ahorita mismo pues estamos viendo ese incremento arriba. Así que si tú acumulaste más monedas cuando estaba en un precio más bajo, ahorita mismo tú estás viendo algo de ganancia, más valor de lo que tú hayas invertido al principio. Dependiendo cuánto te montaste en el barco, te montaste hace un mes o te montaste hace un año que estaba también a otro precio más diferente que estábamos ya casi un año, estábamos con un precio más o menos de 8 ceros con 4. O sea, está un poquito más arriba y todo lo que ha bajado y todo lo que tenemos que estar subiendo hasta ahorita. Ya desde empezando este año del 2023 estamos viendo que estamos en una mínima de 8 ceros con 1 y miren todo lo que ha estado subiendo ahorita solamente en un mes. Yo creo que este año es un día bullish, un día alcista y también un año alcista para muchos de los inversionistas que estamos deteniendo las criptomonedas. No importa solamente BabyTosh, pero las otras monedas que tú estás deteniendo vas a estar viendo también ganancias. Hay que estar atento con los precios porque en cualquier momento tú estás viendo ganancias, entonces aprovecha esas ganancias y sacar algo antes que los precios empiecen a bajar. Hoy día 100 dólares pues te daría la cantidad más o menos de unos 58.6 billones de monedas, ya que ahorita pues el trading value ahorita 97% con casi llegando a los 10 millones de dólares es un buen incremento. Te vamos a ver el comentario de aquí abajo si tú todavía sigues deteniendo a largo plazo. Yo creo que posiblemente cuando esté empezando a quemar más monedas también que salga el portal de quemas de Shiba, digo de Baby, cuando salga el portal de quemas de BabyTosh. Podríamos estar viendo también más quemas masivas si hay más volumen, tenemos más market cap. El precio podría estar subiendo y posiblemente podríamos estar tomando de 1 a 2 ceros para este año. Vamos a ver qué pasa amigos, prisa no hay, solamente hay que seguir deteniendo a largo plazo. Si tú detienes a largo plazo seguro que vas a estar viendo también ganancias buenas dentro de un largo tiempo, dependiendo, un año, cinco años, dependiendo, dependiendo lo que tú estés dispuesto a detener. Pero BabyToshCon está ahorita arriba Bullish, así que sigues holdeando para largo. Vitoca Cripto como siempre aquí, nos vemos hasta el próximo video.